Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a jugar a una dificultad que es un poco más difícil de experto y es un mod que agrega una dificultad extra llamada Pandemonic. O sea, no sé qué significa en español algo de Pandemia Demoníaca o el chiste es que bueno, vamos a jugar a ella y no les cuento más así que vamos a ir. Y se me ha ocurrido un pequeño reto y es que si me matan en esta dificultad que es Pandemia o Realismo Experto que viene dentro de, se termina el vídeo automáticamente. Los bots como tal no sirven de mucho debido a que son inútiles, son bots. ¿Para qué van a servir? Así que bueno, los voy a dejar porque tal vez me puedan servir en un pequeño futuro. Lo único que sí quiero es acabar con los infectados especiales, así que bueno, voy a campearla aquí. No quiero que me bajen, digo que me maten porque pues ya he grabado esta madre como 20 veces y pues nomás no me sale, no me sale. Y pues yo creo que esta es la buena. Creo que esta es la buena, esta es la definitiva. Bueno, si me mato yo solo también cuenta, eh. Si me mato yo solo también cuenta, eh. Lo peor de todo es que se mueren, necesitan muchas balas para que se mueran los infectados. Qué flojera. Vamos. Qué mamada. Esto sí ya es más complicado a la verga. Y aparte, como digo, vamos lento. O sea, si pueden ver arriba el contador, vamos a 150. O sea, 150 de velocidad es como ir muy súper lento. No se ve. Tigo, qué difícil. Fuck. Quita. Pinche Spitter, cómo estorba la porquería. Vamos. Toma. Muerto. No mames. Cuánta, no güey, quítate del ácido, pinche Luis, quítate del ácido, pendejo. No mames, vales para tres cosas, Luis, quítate del ácido. Oh, qué grande, qué grande Luis. Qué grande Luis. Aguanta el ácido, vamos. Yo quisiera sí aguantar el ácido en los versus, pero no se puede. No estoy muerto, no estoy muerto. A mí la verdad no me gusta jugar en realista, pero vamos. Chicos, si llegaron hasta esta parte del video y no saben qué comentar, comenten con la palabra... O formen una oración en los comentarios con la palabra manzana. Manzana. Formen una oración o comenten la palabra manzana en los comentarios. Si no tienen nada que comentar o recuerden que pueden comentar también en el próximo video. No sé, mamá de inmediato. Así que bueno, espero que les esté gustando y gracias por ver a la verga. No es easy. ¡Pura speeder! ¡Malditos hombres! Vamos. No easy, no easy. ¡Su puta madre! ¡No mames! No, pues creo que hasta aquí terminó el video. Adiós. Adiós.